Hola, soy Eduardo Cataño, hoy me puse nostálgico y quiero mostrarles la primera computadora profesional con la que trabajé, una IBM 360. Esta máquina, si bien acá por ejemplo sale fechada la imagen de 1978, yo la utilicé en los años 88, por ahí en la Universidad Nacional de Cuyo. Lo que se ve ahí son las cintas magnéticas y ahí hay un almacenamiento como una biblioteca de cintas magnéticas que utilizábamos para trasladar información. La llevaba por ejemplo en micro, esa es una impresora, la llevaba en micro las cintas magnéticas de los bancos de previsión y el banco Mendoza a la Universidad Nacional de Cuyo. Es el panel central de operación de la IBM. Hay un señor que se está dirigiendo al lugar donde están las cintas magnéticas, perdón, las tarjetas perforadas. Esas tarjetas perforadas se utilizaban para programar las computadoras. Ahí van a ver, esas son tarjetas, se introducen en la unidad lectora de la computadora y así se programan donde se introducían datos de forma masiva. Como ven, ahí va a sacar un rollo de cinta. Ese rollo de cinta se ponían en unas unidades que se cerraban al vacío. Ahí van a ver cómo se cierra y una vez que se cierra hace el primer movimiento para ajustarse y ahí ya empieza a operar. Así se pasaban los datos, por ejemplo, como les decía yo, de los bancos. Esa es una máquina para introducir comandos. No tenía monitor, si bien la que yo usé sí tenía monitor, respondía a la máquina a través de la impresión. Es decir, se metían los comandos y luego imprimía el resultado en el papel. Otra vez el panel de control general. Eso es un disco rígido. Ahí se ve el disco rígido completo. Miren el tamaño al lado de la persona del disco rígido. Todo ese aparato que parece un lavarropas es un disco rígido. Ahora tenemos ahí la impresora. Esa impresora imprimía con un sistema de rodillos a muy alta velocidad. No se alcanza a ver ahí, pero imprimía a altísima velocidad y hacía muy, mucho ruido. Todo eso que se ve ahí es la impresora. Otra vez poniendo las cintas en las unidades de cinta. Ese equipo necesitaba un equipo de refrigeración a propósito, solo para, un aire acondicionado, solo para refrigerar esa computadora. Las cintas magnéticas llamaban mucho la atención. Ahí se ven las tarjetas perforadas pasando y son leídas por la computadora, por la unidad de tarjetas perforadas. Bueno, eso es todo. Estaba nostálgico y quise mostrarle la computadora, la primera computadora en la que trabajé. Chao, muchas gracias.